Muy bien, sean bienvenidos a su clase de este día, estimados estudiantes, vamos a dar inicio de la clase. Vamos a trabajar este día con el contenido de opciones de pegado. Me gusta siempre con mis estudiantes dar una breve retroalimentación de lo que habíamos estado viendo. Recuerden que hay algunos contenidos o subcontenidos que pueda que vayan quedando pendientes por el tiempo, que es bastante corto, para poder desarrollarlos todos en una hora, bueno, en 16 horas. Trabajar un Excel principiante es un gran reto para nosotros como institución porque nosotros les estamos mostrando a ustedes contenidos bastante concretos y fundamentándoles bases a ustedes. Así que también es, digamos, responsabilidad de cada uno de los participantes investigar un poco más allá de lo que se les muestra. Así que por favor, solo pedirles, traten la manera de ver estos contenidos que están en la plataforma, lean un poquito más sobre blogs, videotutoriales, no está de más que lo hagan. Y si hay dudas, pues con mucho gusto me lo hacen saber y yo les voy a estar atendiendo. Vamos entonces ahora a trabajar con el contenido de las opciones de pegado. Recuerden, aquí voy a volver a retroalimentar al pie de la imagen, perdón, al pie del primer video está la plantilla. Usted la descarga, la abre y ya con eso va a poder empezar a resolver todo lo que está preparado para la primera, para la primera sección. Hoy, jueves, damos por finalizado prácticamente la sección número uno. Ya la próxima semana comenzamos la sección número dos. Me gustaría, antes de comenzar nuevamente, consultarles a ustedes. ¿Han tenido algún inconveniente o alguna situación problemática con respecto a las evaluaciones que están cargadas en la plataforma? Me gustaría escucharlos, por favor. Dudas o consultas con respecto a la evaluación, algo que ustedes hayan visto en la evaluación que no lo vimos en clase. Recuerden que las clases en vivo son complementos de lo que tienen en plataforma. Para que pueda resolver su laboratorio. Hola, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Dígame. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí. Fíjese de que yo realmente creo que en algún momento del inicio de la clase, de las capacitaciones, me perdí. Y según yo, hasta el día de ayer, yo seguí esperando que nos mandaran quizás la información de las evaluaciones. Hasta que ayer ya estuve en clase, que usted dijo, si no habíamos tenido problemas. Dije yo, ¿y a dónde están? ¿Verdad? Y empecé a querer averiguar. Entonces, este, solicité, me mandaron un link, pero cuando yo quise, este, introducir la clave, me bloqueó. Entonces, este, no pude. Y consulté con alguien ahí, me dice una señorita de que tengo que esperar veinticuatro horas para que volver a intentar, porque según tengo entendido, en mi caso, no me, no había, este, está bloqueada. Entonces, tengo que esperar veinticuatro horas a partir de hoy. Entonces, no las he hecho por esa situación. Entonces, para, para que tomen las consideraciones del caso. Ok, excelente. Sí, tal vez me gustaría pedirle de favor que me envíe un mensaje de texto, si es posible, mejor al grupo de WhatsApp, porque sí se han estado dando algunos inconvenientes con respecto a cuestiones más que todo técnicas y de soporte. Lamentablemente, por la cantidad de grupos y mis ocupaciones, es difícil que yo también pueda estar pendiente de ello. Pero hay una persona en cada grupo, bueno, no solo uno, son varios del equipo de administración y de soporte técnico en el grupo de WhatsApp. Y si usted pone un mensaje que tiene algún problema con su plataforma virtual, esas tres o cuatro personas deberían ayudarle. Así que me gustaría que vuelva nuevamente a solicitar apoyo en el grupo de WhatsApp y ahí ellos le van a estar contestando. Si usted me manda a mí el tipo de, bueno, la consulta o la situación problemática, lo que yo voy a hacer es transferirle esa consulta o ese, ese problema a las personas correspondientes, ¿verdad? Entonces, para que no perdamos tiempo, me gustaría que mejor usted sea quien lo ponga directamente en el grupo. ¿Escuchó? ¿Escucharon? Sí, muchas gracias. ¿Escucharon? Vaya, gracias. Bueno. Vamos entonces ahora a continuar. No sé si hay alguna otra duda, consultas. A ver, tengo alguien en chat aquí. Me dice Cristian que buenas tardes, todo bien por el momento. Excelente, no hay problema. ¿Dudas o consultas por parte de otro participante? Muy bien, si no hay dudas, si no hay consultas, vamos a, vamos a trabajar, ¿verdad? Muy bien, entonces, vamos a, díganme. Este, los ejercicios, este, serían solo para practicar o habría que estarlos enviando? Muy buena pregunta. Los ejercicios o la plantilla de actividades es únicamente para que usted lo practique y para que se apoye para poder elaborar o para poder desarrollar alguna de las evaluaciones que le aparecen en las plataformas. Todas las evaluaciones van a ser así como hubieron los laboratorios o exámenes o pruebas con algunas preguntas teóricas y otras preguntas teórico-prácticas y esa plantilla le va a servir más que todo para que pueda desarrollarla, pero no tiene que mandarlas. Bueno, muchas gracias. Bueno, a sus órdenes. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda, consultas. ¿Puedes darle, maestro, una consulta? Dígame. Este, pero al final de cada evaluación hay una pestañita donde dice enviar. Entonces, yo le daba enviar y esa es la consulta. Sí. Esa, esa pestañita que dice enviar es para que usted envíe, bueno, prácticamente usted hace el examen, el test, marca las respuestas que usted considera correctas y luego le de enviar. Y eso hace que la plataforma virtual automáticamente envíe sus respuestas a la base de datos, sean calificadas, le devuelva su respuesta y me aparezca a mí las opciones que tomó. Para eso sería ese espacio donde dice enviar, porque no hay espacios a donde cargar documentos. Eso sí, no se los hemos colocado. Sí. Gracias. Muy bien, a sus órdenes. Muy bien. ¿Otra duda? ¿Otra consulta? Bueno, si gustan, continuamos. Si se van, van apareciendo más dudas, pues me lo hace saber y con gusto yo le voy a atender. Muy bien, vamos a ver ahora las opciones de pegado en Excel. Mira, esto de las opciones de pegado es un contenido bastante amplio. Aquí hay bastantes formas, bastantes métodos para copiar y pegar en Excel. No solamente existe el famoso control V y control V. Aquí ustedes pueden utilizar el, la herramienta de portapapeles para utilizar esos datos de una manera, bueno, son bastantes resultados, le podemos llamar cuando hacemos algo como copiar y pegar, no como cortar y pegar. Entonces, para ello yo les voy a mostrar esta plantilla. Aquí dice portapapeles y vamos a hacer un par de ejercicios de copiar y pegar, de cortar y pegar, para que ustedes vayan aprendiéndolo. Sin embargo, de la misma manera, como lo decía antes, les solicito de favor, investigue también para que pueda aprender mucho más, ¿verdad? Y vea en su plataforma virtual el recurso para que pueda aprender mucho más. Entonces, ¿a dónde se encuentra o cuál es la ruta para poder encontrar la herramienta portapapeles? La ruta es fácil. Usted se va a dirigir a la pestaña inicio y luego el primer grupo de trabajo que usted encuentre, ese es, mire, inicio y aquí está portapapeles. Aquí dentro de portapapeles existe este desplegable que está por acá, que bueno, aquí solamente le da opciones de pegado, depende del dato que tenga copiado o en portapapeles, como le llamamos, pero también existe, bueno, por aquí también tenemos otras opciones más, ¿verdad? Hay que irlas explorando. Entonces, sí vamos a habilitar más opciones cuando yo tenga algo seleccionado. Por el momento no tengo nada en selección como para poder pegar. Así que son dos cosas muy importantes. Primero, copiar el dato o cortarlo y luego cuando ya tenga copiado o cortado ese dato, ya va a tener más opciones para pegar. Así que esto es un complemento, el copia, el perdón, el copiar, cortar y pegar que entran dentro de la categoría portapapeles. Les voy a mostrar entonces este ejercicio. Les explico el contexto. Tenemos por aquí un pequeño inventario de productos. El producto uno, dos, tres, cuatro y cinco. Con su diferente puede ser cantidad, puede ser precio. Puede ser cualquier medida, digamos, por así decirlo. Entonces, lo vamos a dejar de esta manera para que podamos ir trabajando, ¿verdad? Muy bien. Vamos a trabajar primero que todo algo muy, muy importante que se llama la transposición, que es esto que está aquí. Lo que ustedes van a hacer es que vamos a, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar aquí, miren, control C. Y luego nos vamos a dirigir aquí donde dice transponer. Repito, voy a, voy a repetir el proceso. Miren, selecciono, le doy control C. Control C es para copiar, es un comando de teclas, un atajo de teclado. Aunque también usted lo puede hacer de la siguiente manera. Selecciona, clic derecho, copiar. Ahora, particularmente cuando usted hace algo como esto, que es de copiar, le van a aparecer el borde del rango activo que yo tengo en pantalla. Le va a aparecer intermitente. Observe, miren nuevamente. Selecciono control C. intermitente. Eso quiere decir que esos datos están en portapapeles listos para ser pegados dependiendo de cómo y a dónde quiere usted pegarlos. Entonces, ah, también hay otro método. Sí, voy a nuevamente, miren, selecciono y me voy para acá arriba. Observe y le doy aquí donde dice copiar. Sí, y ahí estamos ya copiando los datos. A ver, se preguntará usted, clic, ¿Cómo hace eso para que deje de aparecer intermitente? Se cancele eso del intermitente. Sí, simplemente usted tiene que hacer esto. Mire, selecciona control C. Si usted dice, me equivoqué, no es ese el dato que quiero copiar, es este otro. Puede hacer dos cosas. Seleccionar cualquier otro dato y darle control C. O si usted quiere quitar la selección y borrarlo del portapapeles, simplemente presiona la tecla escape. ¿Verdad? En ese caso. Escape. Vamos ahora entonces, ahora sí lo vamos a copiar. Mire, control C. Y me lo voy a llevar a este lugar que está aquí. ¿Para qué? Le voy a explicar qué significa este término transponer. Transponer quiere decir que usted va a convertir la cantidad de datos que tiene, que están de manera vertical, lo va a convertir a manera horizontal. Eso es bastante práctico. A muchos les sirve para trabajarlo en Excel. Entonces, la manera más práctica es, primero selecciono los datos, control C. Me voy aquí a donde dice, o a donde quiero pegar los datos con la transposición y hay dos maneras diferentes. Le voy a mostrar las dos. Primero, darle clic derecho y buscar este ícono que está aquí. Miren, que se llama transponer. Le doy clic ahí y automáticamente se pegan los datos, convirtiendo algo de vertical a horizontal. Repito. Selecciono, control C, clic derecho, transponer. Y listo. Ya tengo los datos. Ya tengo los datos. Ahora, otra de las métodos para poder hacer la transposición es, selecciono, control C, me voy a la celda donde quiero transponerlo, control V. Observe, control V. Y aquí me aparece una opción de pegado. ¿Verdad? Una opción de pegado. Esa opción del pegado me va a servir a mí para poder ver las opciones que tengo porque no solo es una de pegado. Entonces le vamos a dar clic aquí en la desplegable y nos vamos a ir aquí a buscar la de transponer. Aquí está, mire, transponer. Y ahí automáticamente se va a cambiar. A ver, veamos, tengo una interacción en chat. Muy bien, Susana, me gustaría escuchar si logró ver esta segunda vez que yo repetí esta parte o si quiere que lo vuelva a repetir nuevamente. Susana. Muy bien, voy a tratar de hacerlo nuevamente, pero en el caso de que no se pueda, sí le voy a sugerir, lamentablemente, para que pueda verlo bien y esperar la grabación del video, ¿verdad? Pero voy a intentar hacerlo nuevamente y lo voy a hacer despacio para que logre ver. Bueno, antes que nada, me gustaría saber si hay alguna otra duda o consulta con respecto a lo que estamos viendo en este momento. ¿Alguien más? Por el momento no, gracias. Muy bien, lo voy a repetir nuevamente. Voy a borrar. Sí. Selecciono, control C, clic derecho y transponer aquí. Ahí está, miren. Cuando ya lo tengo seleccionado, clic derecho, transponer. ¿Verdad? Ahí está. Ya les enseñé dos métodos. Clic derecho, transponer o control V, irme aquí al asistente, darle aquí donde dice transponer y listo. Le voy a enseñar el otro, porque son tres. No sé si les dije dos. Yo, son tres. En todo caso son tres. Les voy a explicar. Selecciono los datos, control C, le doy clic a esta celda. Me voy aquí, mire, observe donde dice pegar y luego me voy aquí donde dice pegar especial y aquí está el checkbox de transponer. Este creo que es un poquito más largo el proceso y más engorroso para poder hacerlo, pero puede también tomarlo en cuenta para que lo haga. Aceptar y listo. Mire, ahí tenemos ya la transposición. Muy bien, vamos entonces ahora a explicar lo siguiente. Usted me dirá, mire, pero fíjese que también tengo que transponer esto. Lo puedo hacer de un solo. Sí se puede hacer. Solamente basta con seleccionar todo. Mire, control C. Luego, clic derecho aquí y transponer aquí. Y automáticamente se va a transponer todo lo que estoy copiando. Y como tengo dos columnas y lo que estoy haciendo es pasando de columna a fila. Vamos entonces a, mire, quitamos. Bueno, sería convertimos una columna a una fila y otra columna a otra fila. Entonces dos columnas versus dos filas. Y ahí está. Voy a repetir este último proceso. Selecciono, control C, control B. Sí, lo voy a hacer con el otro proceso. Y me voy aquí a transponer. Y ahí automáticamente se cambia. Y observe usted que producto 1 corresponde a 15. Producto 2 a 20. Producto 3 a 10. Y así sucesivamente con el 4 y el 5, 25 y 30. Para que usted lo trabaje de esta manera. Muy bien. Esa es la transposición. La transposición. Bueno, lo voy a dejar ahí para que lo tengamos en pantalla. Ahora voy a hacer lo siguiente. Mire, voy a copiar estos números que están aquí. Y me los voy a llevar para aquí. Sí, para acá. Veamos. ¿Cómo lo hice? Repito. Selecciono, control C. Luego clic aquí, control V. Teniendo los datos acá. Sí. Ah, perdonen. No les había, les dije que les iba a mencionar. Quizá lo olvidé. ¿Cómo quitarle la selección sin tener que utilizar otra función de copiar? Aquí a esto intermitente. Presiona la tecla Escape. Escape es la tecla, la primera tecla de su teclado. Y ahí usted le da Escape y listo. ¿Verdad? Entonces, así vamos a trabajar o vamos a estar quitándole la selección. Muy bien. Vamos a ver. Aquí ya tenemos estos datos. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a cambiar el formato de todos los datos. Les quiero enseñar a copiar formatos o a copiar datos sin formatos. Solamente los, el contenido. Vamos a ponerle primero a este. Esto lo puede hacer a su, a su antojo, sí, a su manera. Vamos a ponerle a este negrita. Le vamos a aumentar y le vamos a poner, bueno, Arial Black. Podemos ponerlo de color rojo. A este le podemos poner un relleno subrayado y hacerlo más pequeño. A este, por lo menos podemos alinearlo aquí. Sí. Vamos a hacer esto para que ustedes puedan y tengan la capacidad de poder dominar los métodos de copiar y pegar. De la manera en la que se los voy a mostrar. Veamos, aquí le vamos a poner este otro en negrita. Ahí está. Quizás a este le vamos a cambiar de color verde. Le vamos a poner un color oscuro. Así, para que se vea. De esta manera. Ahí está. Vaya, vamos ahora. Observe. A copiar esta parte y la vamos a pegar aquí con formato y sin formato. Y para ello les voy a explicar lo siguiente. Mire, con respecto a eso que dice dato de origen y con formato, me gustaría quizás aquí les voy a, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí. Destino. De datos. ¿Por qué destino de datos? El origen, que es este, lo vamos a trasladar a este destino. ¿Sí? Y por qué quiero que nos fijemos en esa palabra origen y destino. ¿Por qué? Porque. Cuando nosotros tenemos un origen, depende del cómo lo vayamos a copiar. Y cómo lo vayamos a pegar. Así vamos a tener como resultado un destino. Depende si lo quiero con formato o sin formato. El más fácil de todos es este. Con formato. Con formato. Entonces. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar control C. para copiar. Y luego aquí le voy a, lo voy a pegar con formato. Son dos formas de pegar con formato. La primera. Clic derecho. Y simplemente este que está aquí. Mire. Que dice pegar. Es el, 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 pegar de manera normal. Digamos. Predeterminado. ¿Sí? Ahí lo pegué. Y se reproduce el mismo formato que yo tengo. Ahora. Voy a darle control Z. Voy a volver a seleccionar. Control C. El otro método para poder pegar con formato es control V. Control V. Ahora. Le voy a explicar por qué le dije yo a usted. Esto del origen y el destino. Porque cuando usted copia los datos. Y los pega solamente utilizando la, el comando de teclas control V. Usted está pegando los datos con un formato de origen. ¿Sí? Aunque esta sea la caja del destino. Usted está copiando el formato del origen. Y se está pegando ya en su destino como formato de origen. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted quiere algo sin formato. Usted debe pegarlo de otra manera para que adopte el formato de destino. Si ya no sería el de origen. Aquí es pegar con un formato de origen. Y aquí pegar con un formato de destino. En realidad esto que está aquí que dice sin formato. Es un tanto ambiguo. Porque debería de decir formato predeterminado. ¿Sí? O formato de destino. Y le explico. Cuando usted copia los datos. Cuando usted hace esto. Control C. Lo que está haciendo es que está copiando dos cosas. Uno el contenido y otro el formato. ¿Qué quiere pegar? ¿Quiere pegar solo el formato? ¿Quiere pegar solo el contenido? ¿O quiere pegar el formato y el contenido? ¿Sí? Ojo con esto. Si gustan veamos lo siguiente. Mire. Pongamos. Solo formato. Ah no. Perdón. Aquí sería formato y contenido. ¿Verdad? Contenido. Así se lo voy a dejar. Aquí le vamos a poner en medio. Solo formato. Y aquí le vamos a poner. Solo contenido. Vamos a ir cambiando a eso que está ahí. Para que usted. Sepa diferenciar. Qué tipo de. Dato. O qué tipo de. Copy page. O copiar y pegar estoy haciendo. Entonces repito. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Si lo borramos. Observe. Aparece siempre un formato. Que es el que yo tengo. Para ello. Pues yo quizás lo voy a borrar aquí con. Aquí lo vamos a borrar con formato. Aquí lo voy a meter los bordes otra vez. Porque se fueron. Con el. El. Suprimir formato. Y vamos a hacer esto. Miren. Origen de datos. Voy a seleccionar. Control C. Y aquí. Control B. De esta manera. Completo. El. Copiar y pegar. O pegar. Formato y contenido. Si yo quiero pegar. Solo el formato. Repito. Control C. Le doy clic derecho. Y me voy a esta opción. Que está aquí. Que dice. Fórmulas. Ah no. Perdón. Perdón. No es ese. Es. Es este. Que dice formato. Miren. Formato. Entonces. Si yo suelto. Bueno. Si yo le doy clic aquí. Solo se copia el formato. Y deja. De estarse. Y en todo caso. Copiando el contenido. Para que me va a servir eso. Por eso usted quiere cambiar los números. Que aquí aparecen. Por ejemplo. Ponemos 50. Ponemos 45. 60. 75. Bueno. Pongámosle 2. Le voy a poner aquí. Porque si no. Se ve. Se hace más grande. Y deja de. Mostrarse en la celda. Y luego acá le voy a poner. Por ejemplo. Bueno. 4. Observe cómo automáticamente. Aunque los números sean diferentes. De uno a otro. Se escriben. Con el mismo formato que tenemos aquí. Porque lo que hice fue. Preparar las celdas de destino. Con el formato que traíamos del origen. Para que cualquier. Cualquier valor. Que entre a esas celdas. Adopte el formato que ya tiene. Previamente introducido. A estas celdas. Sí. Pero esto lo voy a borrar. Sí. Yo seleccioné. Y le di clic en. Perdón. Y presioné en el teclado. La tecla suprimir. Porque yo quiero dejarlo así. Para que después ustedes vean la comparación. Entre los tres destinos de datos. Que estoy pegando. Veamos ahora. Solamente el contenido. Para pegar solamente en el contenido. Usted tiene que estar claro. Usted tiene que estar clara. Que si va a pegar datos. Entonces. Aquí se va a pegar solo el número. Solo la letra que usted traiga. Es decir. Que va a pegar los datos. En el formato del destino. En todo caso. ¿Verdad? Entonces. Ahora. Vamos a. Hacerlo de la siguiente manera. Solo voy a. Copiar. Observe. Control C. Luego me voy a dirigir aquí. Donde hice solo contenido. Le doy clic derecho. Y me voy aquí a este. Ícono. Que está aquí. Con esta tabla. Y estos números. Uno. Dos. Tres. Y. Ahí se copia. Automáticamente. Con los valores. Solamente valores. Y el formato que estoy adoptando. Es el predeterminado. Que ya tenía en la celda. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta. Con respecto a lo que. Estamos trabajando en este momento. ¿Dudas o consulta. Con respecto a lo que estamos viendo. En este momento. Podría repetir solo formato. Y. Y solo contenido. Por favor. Títer. Sí. Con mucho gusto. Lo voy a hacer en este momento. A ver. Voy a borrar. Si gusta. Le voy a dar control Z. A varias veces. Por ahí. Para que. Ya lo tengamos. A ver. Hasta acá. Voy. Muy bien. Perdone. Me decía. Lo que necesitaba que le repitiera. ¿Cómo lo hizo? Solo. Solo. Formato. Ok. Solo formato y contenido. Son esos dos últimos. ¿Verdad? Que están ahí. Vaya. Vamos a ver. Por el momento. Tengo. Seleccionados los datos que yo quiero copiar. Cierto. Entonces. Lo que voy a hacer es. Que voy a copiarlos. Bueno. Voy a presionar la tecla escape. Ahí está. Ya presioné la tecla escape. Me voy a ir a los datos. Los voy a seleccionar nuevamente. Control C. Me voy a ir aquí donde dice solo formato. Y aquí hay dos maneras. Mire. Vamos a darle clic derecho. A la celda que tengo seleccionada en este momento. Clic derecho. Y. Como es solo formato. Me voy a dirigir aquí. En esta tablita con ese porcentaje. Mire. Ese icono que dice ahí con porcentaje. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de pegado solo de formato. ¿Verdad? Entonces si yo le doy clic ahí. Automáticamente el contenido de Excel o de las celdas. Que yo tengo en el origen. No se va a pegar. Solamente se van a pegar. Bueno. Usted va a notar ahí que son colores. Colores. Pero ¿Por qué colores? Porque yo tengo un relleno. ¿Sí? Y tengo también algunas. Algunas. Bueno. El otro formato. Si usted se fija. Está. Directamente al texto. Pero si yo. Le quito esos colores. Ya le voy a mostrar. Mire. Esta parte. A veces es muy. Bueno. Es invisible. Al ojo humano. Digamos. Lo voy a mostrar. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si en estas celdas. Yo escribo. Voy a escribir. Esto. Voy a escribir. Hasta mi nombre. Mi apellido. Y todo eso. ¿Qué pasa? Si yo. Solo cambio. Al texto. Al texto. Ojo con esto. Solo al texto. ¿Qué pasa? Si yo copio. De esa celda. A otro lugar. Ese formato. Y me lo llevo. Y lo pego en formato. Si. O solo formato. Como lo decía. Hace un momento. Mire. Selecciono. Control C. Y en el otro lugar. Pego. Con formato. Si. ¿Será que yo pegué algo? ¿Qué dice usted? ¿Se pegó algo? ¿O no se pegó? A simple vista. Como que no se pegó nada. ¿Pero por qué? Porque si se pegó el formato. Mire. ¿Qué pasa si yo escribo aquí. Mi nombre. Ahí está. Ah, mire. Ahí está. Entonces. De esa manera. ¿Cómo se ha? Sí. Veamos. Observe. Aquí me confundí. Mire. Lo puse. Bueno. Ya lo había convertido a mayúscula. Ahí está. Entonces. Este. 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 De aquí. Me va a servir a mí. Para que yo pueda. Reproducir. El formato. De la celda. ¿Por qué me aparece este color? Porque el color. Es un formato. Directamente al relleno de la celda. Mientras que aquí. El formato. Viene al texto. Y como yo en otro lugar. No tengo texto. Todavía. Pero se lo voy a poner. Cuando yo inserto el texto. O ingreso el dato. Por muy número que sea. Me va a adoptar también. El formato que traigo. Desde la otra celda. No sé si con esto. Contesto a su consulta. O aclara un poco. ¿No? El panorama. De pegar con. Sí. Profesor. Sí. Lo aclara bastante. Bien. Ahora. Vamos a ver con lo del contenido. Nada más. Fíjese que esto. El contenido. Yo le llamo. Pegado en valores. Sí. Porque bueno. Son valores. Los que estamos pegando. ¿No? Y el tipo de pegado. Es así. Valores. Observe. Selecciono los datos. Control C. Me voy al contenido. Clic derecho. Y lo pego en valores. Y lo único que pego es. Solo el contenido. Nada de el. Nada de el. El formato. Ahora bien. Quiero hacer una aclaración. Aquí mire. ¿Qué pasa por ejemplo. Si yo quiero pegar. Esto mismo. En valores. Pero aquí. O aquí. Voy a borrar esto. Recuerde. Solo borra el contenido. Porque la tecla suprimir. Solo borra el contenido. No borra el formato. Formato aquí existe. Y es. Negrito. Punto 18. Verde. De acuerdo. Para texto. Veamos. ¿Qué pasa? Son tres. Voy a pegar solo. Bueno. Voy a pegarlo todo. Para que vea. La diferencia que existe. Entre el pegar. Valores. A una celda. Que ya tiene un formato. Bueno. Configurado. ¿No? Clic derecho. Pegar en valores. Y mire. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se pega en verde? Y así con 18. Y negrita. ¿Por qué? Por eso le decía yo. Es el pegado en destino. Es decir. No agarra el formato de origen. Sino que adopta el formato que ya tiene esa celda. Que es un destino. ¿Por qué aquí se ve diferente? Bueno. Porque yo no tenía configurado esta. Estas. Estas celdas. Este formato. Es un formato predeterminado en Excel. Entonces. ¿Por qué estos dos aparecen así? Ah bueno. Es porque. Aparecen así. Porque. Aquí abajo. Yo no le había puesto ningún. Ningún formato. ¿Verdad? Así que. De esta manera. Es como vamos a estarlo. Trabajando. No sé si hay alguna duda. Consulta. Con respecto a lo que hemos estado viendo. Sí. ¿Dudas o consultas? Muy bien. Si no hay dudas. Si no hay consultas. Vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Espero que no vayan quedando dudas. Así que la explicación que yo les estoy dando. Sea clara. ¿Verdad? Ahora. Ya si usted lo practica. Más adelante. Y. Hay dudas. Pues con mucho gusto. Yo les resuelvo. Dentro de. Bueno. Por medio del grupo de WhatsApp. ¿Verdad? A ver. Dice Guillermo. Todo bien. Excelente Guillermo. Gracias a usted. Vayan practicándolo. Por favor. Muy bien. Veamos esto. Miren. Esto sí es bien interesante. Miren. Observe lo siguiente. ¿Qué pasa si el formato lo tenemos aquí? Y lo que queremos es transponerlo. ¿Sí? ¿Será que se puede? ¿Sí? Veamos. Mire. Observe. Vamos a cambiar. Quizás vamos a. Vamos a reproducir este. Formato aquí. Solo para que. Que podamos. Eh. Hacer esto. Y bueno. Aparte de esto. Aparte de esto. Le voy a mostrar a usted. Mire. Esta parte. De esta opción. Es muy interesante. Vamos a seleccionar. Y una forma sencilla de copiar solo formato. Es esta. Mire. Bueno. Le damosle control C. Le damos clic derecho. Pegar formato. y ahí automáticamente el texto que yo tengo allá en la celda adopta el formato del origen porque estoy trasladando el formato que tengo en el origen hacia el destino. Ese es uno. Ese es uno. ¿Sí? Ahora. También podemos hacer lo siguiente. Ocupemos la otra herramienta. Seleccionamos. Control C. O bueno. Perdonen. Aquí no sería control C. Seleccionamos. Nos vamos a esta paleta. Esta paleta. Mire. Dice copiar formato. Se pone intermitente. Nos vamos a dirigir. Ya no le daríamos control V. Sino que solo le daríamos clic izquierdo al destino donde yo quiero trasladar ese formato. ¿Sí? Voy a repetir. Sí. Mire. Selecciono. Me voy a la paleta. ¿Sí? Con la. Le doy clic a la paleta. Y luego le doy clic. Bueno. Aquí se lo di dos veces. Solo sería una vez. Clic a la paleta. Mire. Ahí está intermitente ya. Le doy clic aquí. Y automáticamente pego yo el formato que traigo desde aquí hasta aquí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Se preguntará usted. Es porque yo quiero trasladar estos datos que tengo aquí en pantalla a esta. Estas celdas que están aquí. Y le voy a enseñar algo muy interesante con el uso de los formatos y el uso también de. La opción o la herramienta transponer. Voy a borrar esto. Veamos. Si yo selecciono. Control C. Y le doy clic derecho. Transponer. ¿Sí? Ahí automáticamente. Se pegan los datos. Tal cual. Incluso. Agarrando. El formato que ya traigo del origen. Pero. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si yo quisiera solo transponer los datos. Sin el formato. ¿Será que yo puedo hacer eso? Es posible que yo lo pueda hacer. Solo que hay que hacer algo más. Si usted me va a decir a mí. Pégalo en valores. Y luego lo transpone. Vea. Clic derecho. Pegar en valores. Permítanme. Creo que aquí me falló Excel. Control C. Clic derecho. Pegar en valores. Creo que hay unas. Permítanme. Solo quiero. Ah. Es porque tengo esta celda combinada. Perdonen. Voy a agregarle espacio aquí. Para que. No me. No me haga. Retraso eso. Un momento. Por favor. Ya lo voy a. Ahí está. Bien. Veamos. Control C. Clic derecho. Pegar en valores. Y luego. ¿Será que lo puedo transponer? Pero si lo transpongo. Después de pegarlo en valores. Prácticamente. Agarra el formato del origen. Por lo tanto. No lo voy a poder hacer de esta manera. Entonces. Miren. Muchas personas lo que hacen es esto. Primero. Control C. Y luego lo pegan en valores. En otro lugar. Luego. Control C. Y lo transponen. Y ahí está. Listo ya. Solo que aquí estamos perdiendo el tiempo. Porque estamos haciendo dos procesos diferentes. ¿Cuándo podemos hacer solo uno? Le voy a explicar cuál. Selecciono. Control C. Le doy click a la celda. Donde quiero pegar los datos. Luego de ello. Vengo. Y me voy aquí. A pegado especial. O le doy click derecho. Y busco pegado especial. Mire. Pegado especial. Se me abre esta ventana de diálogo. ¿Se acuerdan de esta ventana de diálogo? Era para poder utilizar. La transposición. De una forma diferente. Pero a diferencia de. Lo que hicimos anteriormente. Con lo de transponer. Con el checkbox de aquí. También lo vamos a pegar con valores. Observe. Mire. Me voy a ir aquí. Le voy a dar click en valores. Luego transponer. Y ahí. Sí estoy obligando a Excel. A por medio de esta herramienta. A que me pegue con transposición. Pero que a su vez lo convierta a valores. Porque sí son compatibles los dos tipos de pegado. El de valores y el de transponer. Pero son compatibles siempre y cuando usted lo haga. Desde. Mire. Su herramienta. Pegado especial. Ahí está. Entonces le voy a dar a aceptar. Y automáticamente. Lo estoy pegando. En valores. Ahora. Usted me va a decir a mí. Mire. Y este. Porque está así. Que uno está más abajo que el otro. Ah. Es porque en el destino. Ya había una configuración. Diferente para cada celda. Si gusta. Antes de pegarlo. Voy a hacer lo siguiente. Mire. Voy a. Seleccionar aquí. Y voy a borrar el formato. Luego. Le voy a poner bordes. Luego voy a seleccionar esto. Clic. Derecho. Pegado especial. Si. O puede. Puede ir a buscar esta flecha. O esta opción. O puede hacerlo aquí directamente. Le doy valores. Y le doy con el. Y le doy aceptar. Y ahí si. Se pega automáticamente. En un formato. Preterminado. Que traigo desde Excel. Hay alguna duda o consulta. Con respecto a esto. Que acabamos de observar. Dudas o consultas. Quisiera que también. Ustedes me mencionaran. Si esto que han estado viendo. Por el momento. Ya lo habían visto antes. Ya lo habían trabajado antes. Que de todo esto. Habían escuchado. Por ejemplo. Me gustaría saberlo. Si es algo nuevo. Para ustedes. Si. Consideran. Que van a utilizarlo. En su. En su trabajo. Me gustaría escucharlo. Quiero también. Hacer un poco interactiva. La clase. No solamente. Unilateral. También bilateral. A ver. Karina nos dice. Que todo bien. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bien. Veamos. Tenemos aquí un texto. Guillermo. Lo voy a leer en este momento. Un momento por favor. Bien. Que nos dice Salvador. Que lo nuevo para él. Lo de transponer. Muy bien. Supongo Salvador. Que también el transponer en valores. Es nuevo para usted. Guillermo nos dice que. Si son. Hay cosas nuevas que he aprendido. Otras ya las había. Otras nuevas. Bueno. Al menos estoy cumpliendo mi. Mi propósito. Guillermo. Mostrarle. O darle a conocer. Al menos algo nuevo. ¿Verdad? Innovar en ustedes. Veamos. Claudia. Lo de transponer también. Karen nos dice que todo está muy claro. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos entonces. Voy a hacer una breve pausa comercial. En este momento. Para poder hacer. Para poder pasar. Pasar la asistencia. Solo que voy a dejar de compartir. Un momento. La. La pantalla. Para poder ver el listado. Muy bien. Deme un momento. Por favor. Voy a. Ubicar. La lista de asistencia. Y recuerde. Por favor. Cuando yo pase la asistencia. Yo necesito que. Ustedes. Digan presente. Cuando. Escuchen su nombre. Un momento. Jueves 11. Como si nada. Ya pasó una semana. Miren. Estamos juntos aquí. A ver. Salvador Arturo Girón de León. Presente. Claudia. Aida Arevalo. Presente. Karen. Marisela Rivera de Martínez. Presente. Helen Guadalupe Mayen. Presente. Glenda Nathalie Alarcón García. Glenda Nathalie Alarcón García. Guillermo Antonio. Vázquez. Presente. Gracias. Presente. Carlos René Rivas López. Presente. Alma Guadalupe Martínez de Coreas. Alma Guadalupe Martínez de Coreas. En el chat. Puesto presente. Alma. Fíjense que. Como dejé compartir la pantalla. Ya no me salió la notificación. Lo siento. Ahí lo vamos a ver. Permítame. Si gusta vamos a hacer lo siguiente. Para que no suceda eso nuevamente. Un momento por favor. Ya retomo la asistencia. Permítame. Un momento por favor. Nuevamente. Ahí está. Hoy si ya tengo acceso al chat. Muy bien. Andrea Priscila Ramírez Pérez. Andrea Priscila Ramírez Pérez. Elena Beatriz Martínez. Muy bien. Le voy a poner el presente aquí. De hecho escuché ahí el micrófono. Solo que un poco leve. Ya le tenemos acá Elena. Victoria de Jesús Vázquez Bermúdez. Presente. Gracias. Hay de Esperanza. Presente. Sí, me escuché. Sí, Georgina González. Hola, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Mucho gusto. Walter Humberto Urrutia Guzmán. Buenas tardes. Presente. Roberto José Zúñiga. Roberto José Zúñiga. Susana Marina Espino. Susana Marina Espino. Ahí está en el chat. Ya, gracias. Carlos Wilson Rivera Chávez. Presente. Gracias, muy amable. Daniel Palma Solís. Presente. Gracias. Cristian José Navarro. Susana ya le puse presente. Muchas gracias. Cristian José Navarro. Presente. Un momento, por favor. Gracias. Muy bien. Vamos ahora con Joaquín Humberto. Perdón, en que estaba conectando mi computadora. Joaquín Humberto Martínez. Mónica Rebeca Carrillo Guevara. Mónica Rebeca Carrillo Guevara. Y Karina Lisset. Karina Lisset. ¿Se encuentra presente? Buenas tardes. Sí, presente. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Solo me queda, bueno, me quedan unos 15 minutos aproximadamente para dar por finalizar la clase de este día. Y todavía tengo un contenido más que deje para el final. Solo comparto nuevamente la pantalla. Un momento, por favor. Ahí lo tengo ya. Mire. Muy bien. Entonces, ya teníamos, hagamos un resumen, un recuento de lo que hemos estado trabajando. Primero, hicimos la transposición de una fila, perdón, de una columna a una fila. Luego, de dos columnas a dos filas. También se puede hacer de manera bidireccional. Es decir, yo puedo tener fila y pasarlo a columna. Claro, eso lo puedo hacer. Observen, mire. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y es lo mismo prácticamente, ya no lo hice antes, porque es lo mismo si usted lo hace con formato aquí y lo quiere pasar con formato aquí o sin formato. Lo puede hacer de la misma manera. Ya sea que tenga columna a fila o que tenga de fila a columna. Lo mismo es. Ya hicimos la transposición de una columna, una o dos columnas. Ya lo hicimos. Luego nos pasamos a ver o a estudiar el origen y el destino del formato de los datos. Sí, origen y destino. Que tiene que ver también con el tipo de pegado que vamos a hacer. El tipo de copiado es el mismo. Lo único que el tipo de pegado ya viene dado por tres tipos de pegado. Bueno, no solo son tres, son muchos más. Pero yo hasta el momento les he dicho solamente tres. ¿Qué es? Uno, formato y contenido, solo formato y solo contenido. Repito, formato y contenido, solo formato y solo contenido. Pero observe esto. ¿Qué pasa si yo copio el dato y me voy aquí a ver en estas opciones? Mire la cantidad que tengo. Analicémoslas. Vamos a pasar el cursor sobre cada herramienta. Mire, dice pegar, fórmulas, fórmulas y números. Mantener formato de origen. Sin bordes. Mantener ancho de columnas de origen. Transponer. Pegar en valores. Pegar en valores con valores y números. Formato de valores y origen. Se puede hacer también. Y estos otros más. Mire, otras opciones de pegado. Que ya es un formato, un pegado con vínculo, una imagen, una imagen vinculada. Entonces, me gustaría que ustedes las exploren, ¿verdad? Para que puedan aprender. Les sugiero que hagan algo como lo que hice yo aquí. Tengan un origen de datos o unos datos. Y vayan utilizando uno por uno estos formatos o estos tipos de pegado. Para que vean qué es lo que les muestra el programa. ¿Verdad? Háganlo para que lo practiquen. Sí. Lamentablemente, por el tiempo de la clase es casi imposible trabajarlos todos. Pero yo trabajo aquí. Así que los más importantes para que ustedes los tengan en cuenta. De aquí en adelante, el que más vamos a estar utilizando es el de solo contenido. O al que yo le llamo pegado en valores. ¿Por qué? Porque generalmente, el pegar solo contenido suprime u omite algunas cosas que probablemente no querramos copiar de un origen. Eso ustedes me lo van a entender más adelante. Más que todo cuando lleguemos al uso de fórmulas y funciones. Ya lo van a ver. ¿Sí? Porque es diferente pegarlo directamente a Excel con control V o también, bueno, la diferencia existe entre eso de pegar con control V y de pegar con valores. Es una cuestión ahí que vamos a utilizar más adelante. Les voy a mostrar entonces ahora el de copiar y pegar. Bueno, pegar con imagen. Y para eso tengo este espacio aquí. Voy a seleccionar nuevamente estos datos. Control C. Y me voy a dirigir. Le voy a dar más espacio porque si no el menú me va a dificultar el pegarlo. Clic derecho. Y luego vamos a irnos aquí a esta flecha desplegable. Y vamos a ir a buscar este que dice imagen. Miren. Observe lo que estoy haciendo en este momento. ¿Por qué se pega de esta manera? Porque yo le trabajé o yo le pedí a Excel que pegara una imagen de los datos. Es una imagen en un formato PNG. Que no tiene fondo. No es sólida. Es completamente hueca. Por eso es que usted, por ejemplo, vea, observe. Se ve el fondo. Como que si estoy moviendo la imagen sobre lo que ya tengo en Excel. ¿Y para qué me sirve esto? Mire. Hay personas que les gusta trabajar mucho. Voy a abrir para eso una herramienta de Word. Que les gusta trabajar cuadros en Excel. Pero que cuando los quieren llevar a Word. Ahí les da un problema. Debido a que en el Word. Es bien complicado manipular tablas. Y si no, hagamos la prueba. Mire. Selecciono. Control C. Me voy a Word y lo pego. Sí. Bueno. Le voy a dar Control V. Aquí se ha pegado. ¿Será que como imagen? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo estiro esto? Mire. Es bien complicado la manipulación. Es bien complicado. Así que. Para eso vamos a estar trabajando. Otro tipo de pegado. Que es el de imagen. Muy bien. ¿Cómo lo hago? Sí. Primero observe si yo hago esto. Muevo esto. El texto. No va a cambiar su tamaño. Su orientación. Sí. Porque va a ser proporcional a la celda que yo estoy moviendo. Pero. Si la celda se va a cambiar. Va a cambiar su tamaño. El texto va a mantener siempre su punteo. Su puntaje. O su. O su tamaño. Entonces. Es bien complicado manipularlo. Voy a darle Control Z. Para que. Podamos ir a copiar nuevamente. Mire. Control C. Me voy a ir aquí. Clic derecho. Pegado especial. Pegado en imagen. Y teniendo la imagen. La voy a. La voy a. Copiar. Me voy a ir a Word. Y la voy a pegar. Y aquí. Prácticamente. Permítame. Control C. Y aquí pegar. Ahí está la imagen. Ahora. Si yo quiero ampliar. Esto. Se va a ampliar de forma proporcional. Porque hoy es una imagen. La que yo estoy trabajando. Si. No es una tabla. Es una imagen. Y podemos trabajarla. Como. Cualquier otra imagen. Podemos. Cambiarle. O girarla. Mire. Por ejemplo. Podemos hacer un negativo. De la imagen. Como hice eso. Le voy a explicar. Bueno. Primero. Voy a. Cambiarle. El diseño. Lo voy a poner. Aquí al final de. Si. El fondo de texto. Observe. Yo voy a agarrar. Esta esquina. Que tengo aquí. Y. La voy a llevar. Hacia el lado contrario. De la esquina. Que yo agarré. Si. Por ejemplo. Si yo lo quiero hacer con esta. Le doy clic izquierdo. Y. Voy a moverlo. El mouse. Al otro extremo. Para que me va a servir esto. Bueno. Tiene varias. Funciones. Por ejemplo. Que pasa. Si usted está trabajando. Yo creo. Creo. Si no me equivoco. En algo que se llama. Serigrafía. Lo utilizan. Porque la serigrafía. Lo que hace es. Que. Imprimen un negativo. Para que cuando lo peguen. A una camisa. Por ejemplo. Ya salga en. Bueno. Le iba a decir. Positivo. Pero bueno. No sé si es el término. Pero lo imprimen. De esta manera. Para poder después. Verlo. Reflejado. Ya. Si se. Se hace un estampado. Por ejemplo. Si. Ya sale. De. De. De una manera óptima. Eso lo podemos hacer. De esta manera. Incluso. Podemos trabajarlo. Como una imagen. Como una. Cualquiera imagen. Si. Ahora. Que pasa. Por ejemplo. Si yo quisiera. De repente. Y digo. Este origen de datos. No es. El de 15. No va. Es. El valor es de 50. Entonces. Aquí me equivoqué. Hubo un error. Entonces. Veamos lo siguiente. Voy a eliminar esto. Selecciono. Control C. Le doy clic aquí. Clic derecho. Pegado especial. Y me voy aquí. Donde dice. Pegar. Una imagen vinculada. Usted me va a decir a mí. Mire. Pero ahí prácticamente hizo lo mismo. Se pegó. Y. Si se trabaja como imagen. Pero. Que diferencia existe entre. Pegar como imagen. Y pegar como imagen vinculada. Bueno. Es esto. Mire. Simple. Aquí. Usted puede cambiar. El dato de origen. Y automáticamente. Le va a cambiar en la imagen. Eso lo puede hacer. Única y exclusivamente. En el documento de Excel. Si usted esto se lo traslada a Word. Si. Veamos. Y yo cambio aquí. En vez de ponerle 50. Le pongo la palabra hola. Me va a cambiar aquí. Pero en el Word no me va a cambiar. Porque en el Word. Ya pegué una imagen. Y pierde. Al trasladarlo. De un. Archivo a otro. Pierde el vínculo. Ahora. Veamos. Si en un libro nuevo. Podemos hacerlo también. Control C. Clic derecho. Clic derecho. Pegamos en imagen vinculada. Me lo llevo a pegar aquí en otro lugar. Y ahí sí me da un error. ¿Y por qué me da un error? Porque el vínculo. Porque el vínculo. El vínculo. Que yo tengo. Está arraigado. A las celdas. C15 a C20. Y si no vea esto. ¿Qué pasa si yo escribo aquí hola? Sí. Ah bueno. Pero como no está. No se va a vincular. Porque aparte de que perdió el vínculo. No había nada aquí. Entonces. Si yo hago esto nuevamente. Control V aquí. ¿Sí? Pierde el vínculo. Porque ya no tengo yo. Ya no puedo yo. Como amarrar el contenido que tengo en estas celdas. Dentro de esta imagen. Porque no ha sido el origen de los datos. Sí. El origen de los datos. Solo lo voy a tener aquí en este lado. Lo mejor sería que usted lo pegue. Control. Pegado en imagen. Pero si se lo quiere llevar para otro lugar. Lo va a tener que pegar como imagen normal. Pero si usted ya viene y cambia. Le voy a poner mi nombre. Solo va a cambiar en la hoja. Donde lo pegó como imagen vinculada. Y en la otra. Permanece como imagen normal. ¿Sí? Así que. Explore la herramienta. Son herramientas bastante interesantes. Obviamente no son todas. Pero. Si son. Digamos. Las más significativas. Para que usted pueda trabajar de aquí en adelante. Muy bien. No sé si con esto. Que. Hemos estado viendo. Por el momento. Hay alguna duda. O hay alguna consulta. Con respecto a lo que hemos trabajado hasta el momento. Dudas. Sí. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cómo puedo hacer para cambiar los valores cuando ya le da una imagen vinculada? Porque he intentado hacerlo. Pero no me. No me da. Primero. Control C. Clic derecho. Y tiene que irse a este. Mire que está aquí. Imagen vinculada. Y luego cuando ya tiene la imagen vinculada. Se va para el origen de los datos. Y lo cambia. Puede poner cualquier cosa. Y también me gustaría saber cuál es la versión que tiene usted de Excel. O la mundo. Porque puede ser que varíen por la versión. ¿Y cómo puedo ver eso? Aquí en el archivo. Creo que ya es en opciones. Archivo cuenta. Archivo cuenta. Sí. Y si gusta tomar la captura de pantalla y me la manda. Ok. Archivo. Cuenta. Según aquí es Microsoft 2016. Si gusta. Y hagamos algo. Dele aquí Control C nuevamente. Clic derecho. Y. Esta parte de acá. Imagen vinculada. Y luego. Le toma una captura de pantalla. Pero. Aquí. Y me la manda por WhatsApp. Para ver qué está pasando. Ok. Ok. Si gusta. También podemos hacer lo siguiente. La próxima clase. El día lunes. Usted me acuerda. Y. Le puedo dar permiso. Solo un momento. Para que me comparta su pantalla. Y lo hacemos juntos. Para que veamos. Qué es lo que sucede. Si gusta. Solo que hasta la próxima clase. Porque. Sí. Ya. Llegamos al final de la clase de este día. ¿Verdad? Ok. Está bien. Muy bien. Bueno. Si gustan. Dejamos entonces. Las consultas. Para el grupo de WhatsApp. Ha sido un gusto. Verdaderamente. Estar con ustedes. Compartir con ustedes. Una semana. Los espero. La próxima semana. Practique. Haga sus evaluaciones. Por favor. Todos los días. Le voy a estar recordando. Espero no aburrirles. Pero es para que salgan bien. Así que. Por favor. Haga sus evaluaciones. Si en algún momento. Tiene una duda. Escríbame. Que con mucho gusto. Yo le voy a estar ayudando. ¿Verdad? Voy a estar pendiente de ustedes. Muy bien. Ya no les quito más tiempo este día. Les deseo una excelente tarde. Un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta pronto. Cuídense mucho. Gracias por todo. Hasta pronto. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.